buenas noches buenos días buenas tardes donde quiera que estés bienvenido una vez más a datustech buenas tardes vamos a hablar de una nueva extorsión telefónica que está sucediendo en méxico pero no sin antes déjanos tus comentarios aquí si ha sido alguna vez objeto de una extorsión telefónica y cómo te han extorsionado platícanos aquí abajo en los comentarios todos en méxico hemos sido alguna vez presas de los extorsionadores yo recuerdo que hablaban hace mucho tiempo de que venía un tío de eeuu y que traía cosas solamente necesitaba depositarle mil dólares para que trajera todas las cosas y el tío te iba a entregar algunas cosas de esas cosas que traía de eeuu eso en algunos tipos de extorsiones otras que secuestraron a tu hija o que tu hija la tienen en algún lugar o que hablaban para que colgaran sus teléfonos y no contestarán mientras contactaban otra a otra familia comentan los qué tipo de extorsiones has tenido pero fíjate esta semana me di cuenta de otro tipo de extorsión telefónica que está sucediendo y es con un banco de una letra b y un logo azul que está aquí en méxico pero es ya más sofisticado el mecanismo de extorsión fíjate te marca de un celular 55 que normalmente no hay que contestar teléfonos que no son de nuestra localidad entonces te marcan de un 55 pero no contesta nadie sino que te ponen una grabación como si fuera la voz de la persona que te conteste la contestadora del banco y dice por favor hemos detectado un cargo de cuatro mil pesos de tres mil quinientos pesos de dos mil pesos varía la grabación hemos detectado que se va a hacer un cargo este para que no se aplique este cargo comuníte que te con nosotros mándanos un mensaje de texto al teléfono donde te está llegando este recado entonces es una nueva extorsión telefónica que está sucediendo aquí en méxico para que tengas cuidado y prevengas sobre todo a los ancianos y a los niños que contestan algún tipo de telefonía entonces esto está sucediendo hoy en méxico te dejo la grabación aquí en el link para si la quieres escuchar dos pasos para que prevenir esto un extorsionador su arma es el teléfono el entonces solamente cuelga es lo que tienes que hacer colgar y contactar a tus familiares si si te han pedido datos de algún familiar o te han dicho que un familiar está en cierta situación tu agarra el teléfono y márcale a tu conocido para que estés seguro de donde está esa persona y no caigas en estos tipos de extorsiones telefónicas bueno hasta aquí y lo único constante recuerda es el cambio nos vemos en el próximo el próximo vídeo ah 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 ah